Música Porque pensé en dejarte de amar Pero me fue imposible Me lo impidieron tus besos Me lo impidieron por completo Traté de borrar esa idea Dejé buscar y te Pero recuerdo tu cuerpo Y ese bonito estilo de decirte que no Me hice vulnerable a todos tus encantos Inevitable recordar cuando te amo Porque te extraño y quiero que seas de motivo De mis días De la musa, de mis melodías Protagonista Traté de borrar esa idea Dejé buscar y te Pero recuerdo tu cuerpo Y ese bonito estilo de decirte que no Me hice vulnerable a todos tus encantos Inevitable recordar cuando te amo Porque te extraño y quiero que seas de motivo Protagonista de mi vida 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 Y ese bonito estilo de mi vida Protagonista de mi vida Protagonista de mi vida Protagonista de mi vida